La exposición prolongada al material particulado PM2.5, que son partículas suspendidas en el aire, provocarían afecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares, como lo demostró una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. El estudio se realizó con muestras de filtros PM2.5 de tres estaciones de monitoreo de la red de calidad del aire del Valle de Aburrado. Fueron la estación Facultad de Minas, Politécnico Jaime Isaza Cádiz y Barbosa Parque de las Aguas. Los resultados obtenidos para los filtros de estas tres estaciones fueron similares. A medida que aumentaba la cantidad del material particulado, se presentó alto daño a nivel celular, en cuanto al metabolismo mitocondrial o celular y en morfología. También se obtuvo rupturas del ADN por causa de este contaminante. La investigación estableció que a mayor cantidad de material particulado, se presenta más daño a nivel celular y del ADN. Los ensayos que se hicieron para obtener estos resultados fueron inicialmente la prueba del MTT, que es la que me estima a mí cómo es el comportamiento del metabolismo celular, ensayo azul de tripano, que determina la morfología celular, y ensayo cometa, que es el que me permite a mí evaluar rupturas en ADN. El análisis se hizo con células de ovario de hamster chino, que permite estimar los efectos en las personas. La investigación puede ser útil para generar soluciones. Dentro de la norma ambiental, estas concentraciones evaluadas van a poder permitir tomar decisiones a nivel de la política pública para restringir más esos valores en cuanto a la calidad de los combustibles, en cuanto a las emisiones, tanto de fuentes fijas como es la industria, y de fuentes móviles como es el parque automotor. Con la cámara de Alejandro Martín, informó Kili Gutiérrez Guzmán para la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia.